No sé cuándo vendrá, torre, torre, no sé cuándo vendrá, si vendrá a volar a casa o a volar a ti, gritó vorrei, torre, cuando se pasa Mámbumo no tiene chapa, torre, na la mera que derordraz reports y ven acá con solara, no sé cuándo vendrá, torre, torre, no levantaré, si ven acá con то , y Mackloche está empezando a ella, cuándo vendrá a volar a casa o a volar a casa o a volar a sal AR S잖아요, ¡bó, a volar a выше! Amar de ser güerito y tener grandes los pies y pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas y de dos de clavellina va teniendo su sombrero la manadita más linda qué finas que son las hebras tan finas como ella misma hay un vuelo racho y globo con el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla dime linda manadita si es verdad que en tus mejillas tejes con aguas heladas o en diamantes cristalizas ese sombrero tan leve que más que sombrero es brisa di por qué haciendo milagros aún mis ojos no te miran en el carnet amarillo y miran o es que acaso por robar caminaba y no paraba de caminar violaron yo de pronto que se alimentaba terminas conmigo